Señor, un saludo para sus paisanos acapulqueños, perdón, para sus amigos, para sus amigos acapulqueños. Saludos a todos mis amigos, y ojalá paisanos acapulqueños. Eso. Pues señor, en las redes sociales lo vemos muy activo, en el Facebook sobre todo, lo estamos siguiendo ahí a través de la lente de las cosas, un portal por internet. Algún mensaje para nuestros lectores, señor. Les mando un abrazo a todos los acapulqueños, a todos mis amigos de Acapulco, de Guerrero, de Guerrero, y bueno, a todos los panistas que me escuchan, en el Melen, pues les mando un abrazo. Perfecto. Señor José, muchas gracias. Hasta luego, con permiso. Gracias. Y bienvenido a Acapulco, Renato.